Y hoy se ha publicado la reseña de Love Sucks, el séptimo disco de Abril Lavín, y hoy, bueno, pues también os traigo el unboxing del disco, que ya lo tengo entre mis manos, y bueno, no os voy a desvelar mucho de la reseña, porque claro, bueno, ya hemos hablado del disco en el canal, así que os animo a ver la reseña, pero aquí vamos a ver cómo es la edición física, a ver, la verdad es que me gustó mucho la edición de su anterior álbum, Herbal Water, recuerdo que era una edición Digipack, el Herbal Water, y cuando la abrías era como una explosión de color, me gustó bastante, la verdad, de momento la portada de este disco me gusta muchísimo, y la contraportada también es muy chula, bueno, pues la portada es esta, es súper chula, juega con el Love Sucks, este sería el lomo, vale, la contraportada con todo el contenido, que guay las botas, son chulísimas, está lindísima, eh, y guau, y este sería el lomo, muy chulo, el libreto parece escueto, eh, así que no esperemos como gran cosa, aunque bueno, esperemos a ver cuando lo abramos, porque el de Herbal Water tampoco es que tuviese como mucho contenido, pero la verdad es que era muy bonito, bueno, tiene la letra de las canciones, fotografía, que linda, jajaja, bueno, es de la misma sesión, tampoco tiene como muchas más, ¿no? que huele la de Futa, hay muy buena mucha, fuck you, Dare to Love Me, que es así como la única baladita que tiene nada, ¿no? Bueno, pues este ha sido el unboxing del nuevo disco de Abilabil, Love Sucks, os dejo en pantalla la reseña de este disco, y también te dejo el unboxing de la reseña del anterior Head Above Water, muchas gracias por verme, y nos vemos en próximas transmisiones.